La ciudad del futuro se ha convertido en una tumba Hace un día tu hija, tu madre o tu hermana desapareciera por eso estoy aquí para ser el eco y la voz de mi hija y de otras voces que han sido silenciadas a la fuerza Mi hija en florecidas primaveras suaves, dulces, lindas llenas de ilusiones de risas, de encantos Soy una madre sin su hija Soy una madre despojada de su hija naufragada por el dolor de mi vida sin mi hija brutal y violentamente arrancada del carlín de mi corazón Tus papás fueron a hacer la denuncia a la comisaría y yo fui con ellos y ahí cuando estuvimos con los oficiales me di cuenta que la policía no le daba importancia son más de 400 las que terminaron como mi cadena y cuántas las que están todavía desaparecidas no voy a parar hasta que frene la violencia solo así se cobra la conciencia de que los derechos de las mujeres no son imperiones ni de segunda clase para que en esta ciudad y en el resto del país las mujeres vivan sus piedos a mí se me asomo a la ventana y miro a la calle miro a todas partes buscándote en mi cadena tratando de reconocerte en otros rostros yo sé que vas a volver yo sé que vas a volver y tu cruz leña verde ardiendo en el centro de su pecho imagina que al volver un auto le cierra el paso imagina que en ese auto baja en el sombra vuelve a levantar el puño le da otro golpe en la boca para que esta le traducida diciendo ¡no! ¡no! imagina a esta nena diciendo esas palabras con la voz que brata con lágrimas en el ruido mientras esta siendo violada y golpeada no venimos aquí a buscar consuelo ni las falsas estadísticas por parte del Estado pedimos que nos dejen vivir ¿cuántas puertas son muchas? el gobierno atribuye las muertes con la falta de valores el video baila con los santos del centro el vestir ropa provocativa me lleva a una doble gruta ¿cuántas puertas son muchas? este discurso se torna impugioso hasta el moral cuando se analiza con el entendimiento ¿quiénes son las víctimas de esta ciudad? escucho música por todas partes siempre la traigo en la cabeza cuando hablo cuando camino cuando lavo los platos soy muy romántica todo el tiempo estoy soñando con el amor de mi vida un río bravo rojo sangre se desborda y nos inunda el coraje fuera de mi pecho, oh Dios que no mate mi paz quien no entiende de paz más bien hombre sin alma es el hombre que mata que se mata a sí mismo dando muerte Dios, que Dios dale alas no para que huya para que se quede en su lugar la mujer asesino del sueño del otro sueño de lo tuyo propio como poder morir como despertar a esa vida ciudad, que se alce tu voz hasta curarle la justicia a la sordera que se alce también tu razón y tu cordura ¿cuántas puertas son muchas?